Por disposición del SRI y amparado en las leyes de la República del Ecuador, todos los ciudadanos deben acercarse a actualizar sus datos y crear o actualizar un correo electrónico, en el cual recibirán sus facturas electrónicas. El CAD Municipal de Catamayo está ayudando en la creación del correo electrónico. En las ventanillas de la institución, posteriormente, deben acercarse a las ventanillas de rentas para actualizar los datos y luego podrán hacer sus cancelaciones. Este inconveniente será sólo por esta ocasión. De aquí en adelante, sus facturas las recibirán en su correo electrónico. Este servicio innovador nos permitirá un servicio más ágil, eficiente y moderno. Gracias por su comprensión y su paciencia. Gracias por su comprensión.